Información muy importante para la comunidad cibateña, hoy con Ángela Cortés, desde la Secretaría de Salud, para todos los cibateños que tienen o que pertenecen al Banco de Alimentos. ¿De qué se trata esta información, Ángela? Bueno, aquí es importante hacer un llamado a las personas que están incluidas dentro del Banco de Alimentos, o bien es cierto, pasaron papeles, recibieron las visitas de nuestras promotoras de salud, para que se acerquen el día sábado 13 de junio, va a salir publicada la lista de las personas que están incluidas dentro del Banco de Alimentos. Adicionalmente, es importante recordarles que si usted aparece en el listado o ya fue beneficiario en el mes de mayo, debe acercarse a la Secretaría de Salud el día 16 de junio, desde las 9 de la mañana, de 9 a 12, van a estar los funcionarios de la Arquidiocese de Zipaquira, recibiendo el aporte solidario. Este aporte solidario, recordemos que son 12 mil pesos y que las únicas personas autorizadas para recibir ese aporte son las personas de la Dioses. Entonces, dos tareitas. Uno, acercarse el sábado 13 de junio a la Secretaría de Salud, verificar si es beneficiario del programa Banco de Alimentos, y el día martes 16 de junio, de 9 a 12 del día, ir a hacer el aporte solidario para así ya consolidar todo dentro de la estrategia de Banco de Alimentos. Bueno, tenemos 400 familias beneficiarias. El mes pasado, en mayo, se entregaron a 150 con alimentos no perecederos, es decir, arroz, aceite, leche. Este, en junio, se va a realizar la entrega con alimentos no perecederos y perecederos. Es así como este paquete nutricional se va a incrementar con huevos, papa y algo de frutas, bien sea frutas o verduras. La idea es que estas familias que se benefician, pues lleven una alimentación más saludable. Es importante recordarles que este programa va dirigido a personas que no se encuentran en otros programas de asistencia alimentaria, bien sea nutrir o programas como Familias en Acción. ¿Por qué? La idea es llegar a aquellos beneficiarios que están en riesgo nutricional, aquellas familias que dentro del grupo familiar hay niños menores de 5 años en riesgo nutricional, adultos mayores o madres gestantes que definitivamente no han podido acceder a ninguno de los otros programas. Listo, Ángela, recordemos día y hora. 13 de junio, acercarse a la Secretaría de Salud, allí van a estar publicados los nombres de las personas beneficiarias del programa y el 16 de junio, si usted aparece en la lista, el 16 de junio va a acercarse a hacer el aporte de los 12 mil pesos a las personas de la Arquidiócesis de Zipaquirá. Listo.